La directora regional de CERNAMEG, Elizabeth Gutiérrez Seyers, hace una invitación para asistir a la localidad de Puerto Ibáñez los días sábados 6 y domingos 7 de marzo, con motivo de la Feria de Artesanías, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Bueno, dentro de lo que hemos programado para el mes, vamos a partir ya el sábado, el día 6 y el día 7, en conjunto con la comuna de Puerto Ibáñez, y agradecer ahí también al alcalde el tremendo espaldarazo que les ha dado a las mujeres emprendedoras, porque allí vamos a estar con la Feria Mujer Emprendedora Indígena, vamos a estar 6 y 7 con más de 18 mujeres que nos van a presentar su artesanía, el trabajo en joyas, el trabajo en cuero, el trabajo en lana, todo esto va a estar allí en el gimnasio de la comuna de Ibáñez, vamos a partir muy temprano, y lo que esperamos es que quienes puedan, en la condición en la que estamos, porque por supuesto hay que respetar la situación sanitaria que está viviendo el país y el mundo, poder ir a apoyar a estas mujeres, porque no lo hemos pasado bien, efectivamente ha sido un año difícil con el tema del COVID y por tanto la reactivación económica necesitaba estos espacios en donde la comunidad pueda apoyar, además aquí hay acervo cultural, hay cariño, hay un trabajo distinto porque pertenecen precisamente a nuestros pueblos originarios, así que vamos por favor a apoyar allí 6 y 7 en la comuna de Ibáñez. El cierre de la feria será el domingo 7 a las 16.30 horas, con la participación de la comunidad, expositoras y autoridades regionales y comunales.